Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos multijugador de terror para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados. Ahora si sin más preámbulos comencemos con este video. Ice Cream Horror Brawl Es un varón royal pero hasta de 16 jugadores ambientado en el universo de los juegos de terror que incluyen las sagas de Ice Cream, Evil Nun y Mr. Meat. Los jugadores podrán controlar un grupo de niños, todos ellos son viejos conocidos de las sagas que tendrán que luchar entre sí para reunir los cristales mágicos e intentar abandonar el escenario antes que el resto. Solo uno podrá atravesar el portal y ganar la partida. Horror Hunt Until Daylight Es un juego de acción en tercera persona inspirado en Dead by the Light en el que 4 cazadores tendrán que enfrentarse a un terrible monstruo. Tanto los cazadores como el monstruo estarán controlados por jugadores humanos. Identity 5 Es un juego online cooperativo en el que podremos tanto encarnar a uno de los 4 supervivientes que deben luchar contra un asesino monstruoso como al propio asesino monstruoso y elijamos el bando que elijamos tendremos muchas opciones. El nicho importante de este juego se basa en pequeñas partidas 4 contra 1 en las que cada personaje tiene una serie de habilidades especiales. Los supervivientes tendrán que activar un puñado de puntos de control en el escenario antes de poder abrir la puerta de salida, mientras que el asesino tendrá que evitarlo. Si uno de los supervivientes es atrapado por segunda vez, se acabó la partida. Friday Night Multiplayer En este juego podremos jugar tanto controlando a los supervivientes como controlando al asesino dos experiencias muy diferentes que cambiarán por completo la forma en la que deberemos de enfrentarnos a este juego. Controlando al asesino nuestra misión será muy sencilla deberemos de acabar con la vida de todos los supervivientes antes de que estos consigan escapar del nivel. Para ello contaremos con distintas habilidades especiales y power-ups que nos van a ayudar a localizar y matar una por una a nuestras indefensas víctimas. El papel de los supervivientes será mucho más complicado ya que no contaremos con nada que no sea de nuestra habilidad para escondernos por el escenario para poder sobrevivir. La colaboración será imprescindible para salir victorioso de la mortal situación en la que nos encontramos y de la que podremos escapar de hasta cuatro formas diferentes. Llamando a la policía, arreglando un coche abandonado, matando a la criatura o abriendo la puerta del recinto en el que estamos atrapados podremos desbloquear cada una de estas opciones si cumplimos una serie de requisitos en orden. Es un juego de terror en el que tendrás que abandonar la casa encantada en la que te han secuestrado o convertirte en la secuestradora que atemoriza a los niños. En esta aventura contarás con la ayuda de otras tres personas como tú con las cuales tendrás que colaborar para poder salir. Si te gustan los desafíos y los juegos de escape, esta historia terrorífica te enganchará durante horas en partidas con usuarios de todo el mundo. Esta divertida historia te permitirá disfrutar de varios puntos de vista igual de divertidos. Los modos con los que cuenta Granny House son historia, escape, infección y ocupación. En el primero de ellos serás un niño secuestrado en una casa que debe escapar con la ayuda de sus compañeros. En esta opción aparecerás en el interior de una casa abandonada con otros tres usuarios a los cuales tendrás que ayudar a huir. Por su parte, el modo escape te convertirá en la diabólica anciana que debe evitar la huida de los niños. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción. Ahora sí, vamos con los afortunados que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Saluditos para Benja. Saluditos para Mr. Yellow. Saluditos para Luis Felipe. Saludos para Gio. Saludos para Frian Lianzo Rosario. Saludos para Arly Cine Gamer. Saludos para Agustín Lijo. Saluditos para Emilia Neito. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Sin más que agregar, se despide Julber Pro. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau. 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 I don't want to be a slave. I've been doing shit.